Que los ríos fluyan desembocando en el mar Que el abrazo te envuelva en halo tejido de sal Y que al volver la mirada tus ojos yo vuelva a encontrar Verdes esmeraldas preciosas venidas a más No en vano tus manos quiero volver a tocar Estrecharte en un abrazo de caracolas y voces de mar Escuchar tu voz eterna como estrella que eres fugaz Te busca mi ensueño que vuelva de nuevo a anhelar Esa mirada tan tuya alegre preciosa Preciosa eres de pronto mi paz Música Que los ríos fluyan desembocando en el mar Que el abrazo te envuelva en halo tejido de sal Y que al volver la mirada tus ojos yo vuelva a encontrar Música 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 Música